Bueno, hay bancos, lo son todos, han lanzado una línea de créditos UBA. ¿De qué se trata esto? Son créditos hipotecarios que vuelven y que te permiten eventualmente comprarte una casa. Recordemos que te prestan el 75, el 80%, es decir que vos tenés que tener un ahorro para hacerlo. Vamos a repasar, por ejemplo, el banco hipotecario, hasta 250 millones a 30 años. Y lo importante, atención, es esto. Tasa, 8,5%, pero más la inflación. O sea, es UBA, que es la inflación, más 8,5%. Esa es la tasa. Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vos pedís un préstamo, vamos a ver simbólico, de 10 millones de pesos. Y la cuota mensual sería 78.200 pesos. Ahora, ¿cuál es el ingreso promedio en este banco que tiene que tener una persona? Y este detalle no es menor, es un millón y medio de pesos por mes debería ganar para sacar un crédito. O sea, bastante, ¿no? Por ahora, al menos, por cómo están los sueldos. Puede sumarse con el cónyuge, es decir, vos sumás tu sueldo, si tenés tu esposa o tu esposo. Podés tener la unión convivencial, no hace falta estar casado. Se suman los dos sueldos, si llegan a un millón y medio, pueden sacar alguno de los créditos. Y del banco hipotecario, nos vamos al Banco Ciudad, porque cambian las condiciones. Es otro de los bancos que anunció la vuelta de los créditos hipotecarios. Fíjense, 250 millones a 20 años. Y acá baja un poco la tasa, es, recuerden, la inflación, es decir, uva más, se suma el 5,5%. Y un dato también a tener en cuenta, es que los sueldos no siempre siguen a la inflación. O sea que, ojo, pensar esto antes de meterse en algún crédito. Préstamo 10 millones de pesos, con una cuota de 68.943. Esto es un poco simbólico, porque con este crédito no te compras nada, ¿no? No. Está claro. Y el Banco Nación también anunció que están evaluando y que próximamente van a anunciar algún crédito hipotecario. Todavía no están los detalles, seguramente le cambien el nombre a uva y demás, pero eso es más un detalle político-lingüístico que después evaluaremos. Y esto que les decía, recuerden que tenés que tener el 75%, te prestan, digo, el 75% o el 80%, así que tenés que tener ahorros y un ingreso promedio entre un millón y medio de pesos. Ojo, con dos cuestiones, siempre preguntar bien toda la letra chica, porque al indexarse por uva, por inflación, la cuota exponencialmente, como viene pasando ahora con inflación alta, creció muchísimo. Y siempre te dicen, mirá que puede ser el tope del 30% de no te pueden sacar. No es así, no termina de haber tope. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Por eso hay 100.000 familias que hoy tienen crédito hipotecario uva, que están pidiendo que cambie la fórmula, que tiene media sanción, falta que el Senado lo trate y nunca lo trató para cambiar la fórmula. Pregunten bien, porque hay mucha crítica a este tipo de crédito hipotecario. Y se complica mucho el acceso a la vivienda siempre, por eso también uno dice, bueno, a ver qué créditos hay, a ver si puedo aplicar o no. Y también esto que decíamos antes, que el salario no aumenta tanto como la inflación. Exacto, gracias Jason.